Bueno, mi nombre es Florencia Gelen Pagés, esta es la defensa de mi tesis, por el título de licenciada en ciencias tróficas, titulada como La ecología trófica de la anchoa de banco como como Santatriz, escombriformes como atomidades en la región estorial de Río de la Plata, bajo la dirección de Santiago Balbini y Manuela Parieta. Introducción. Bueno, la especie de estudio entonces es la anchoa de banco como como Santatriz, que es un exaculador pelágico y miratorio que se distribuye globalmente. Se puede ver en el mapa que se encuentra en la costa este de Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en África y en ambas costas de Australia. Acá en la región se distribuye desde el Golfo de Venezuela a los 11 grados sur hasta los 40 grados sur en Argentina. La longitud máxima que alcanza son unos 1.150 milímetros. Acá en Argentina se registró hasta los 670 milímetros. La edad de madurez sexual la alcanzan cuando llegan a los 350 milímetros. Y habita aguas cálidas con temperaturas mayores de entre 14 y 16 grados. Bien, es gran importancia para actividades pesqueras, recreativas y comerciales con una captura global de 20.000 toneladas. Y en Argentina tuvo capturas importantes a principios de los 70 y luego desde los 80 tuvo una captura mediana, una media cercana a los 400 toneladas por año. Está catalogada a nivel global como especie vulnerable en la lista roja de las especies amenazadas para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y tiene un promedio mundial de disminución de la abundancia de la población entre un 39 y un 53% en las últimas tres generaciones, que son entre 15 y 24 años. El estudio entonces de esta tesis es el estudio de la ecología trófica que desempeña un papel importante para la comprensión de las interacciones ecológicas y para la evaluación del estado de los ecosistemas acuáticos, siendo de gran importancia el estudio para la depredación, para la competencia, para la atrofodinámica y para las pediatras tróficas. Una de las formas más habituales para estudiar la ecología trófica es mediante el análisis de los contenidos estomacales que brinda información sobre los hábitos alimentarios, en este caso un pez, viendo así las preferencias alimentarias, los patrones de consumo, las relaciones tróficas y también brinda información para la gestión sostenible de recursos pequeños. Bien, el pomatomo saltatriz tiene una cualidad única que es su alta voracidad para alimentarse, siempre dominante en ambientes estuarinos y costeros, disminuyendo la abundancia de presas para otros creadores. En investigaciones previas, pudimos ver que el consumo invertebrados como copecoos en las primeras etapas de su vida y luego cambia hacia una dieta pisígora dominada por peces de pequeños tamaños. Estudios sobre su biología básica y sobre otros aspectos de la especie se han llevado a cabo en Brasil, en Australia, en Estados Unidos y en África, pero en Argentina hay un escaso conocimiento sobre la mayoría de los aspectos de esta especie y en Argentina, la historia del río La Plata es un área con presencia de pomatomo saltatriz y además es un área esencial para el ciclo de vida de las peces. En la actualidad entonces no existen estudios que determinen el rol como creador de pomatomo saltatriz y el tipo de uso que realiza el vestuario del río La Plata. Entonces, como objetivo principal, planteamos el estudio de la ecología trófica de pomatomo saltatriz en el vestuario del río La Plata y áreas adyacentes. Y tiene como objetivos particulares el de describir cuantitativamente y cuantitativamente la composición de la dieta, evaluar los cambios de la composición de la dieta en relación del tamaño de las anchovas y las condiciones ambientales y estudiar el modo de alimentación. Aterriz y metodos. Las muestras se tuvieron de campañas de investigación llevadas a cabo por el IE en los meses de marzo, julio y septiembre del año 2022 en la región exterior del río La Plata y lo que se puede ver en el mapa es los puntitos rojos equivalen a los lances de la campaña de marzo, los azules a las de julio y los verdes a las de septiembre. Luego se tuvieron datos oceanográficos de temperatura y de sanidad superficial mediante la base regional de datos oceanográficos del INIER y clasificamos a la campaña de marzo como temporada cálida y a las campañas de julio y septiembre en conjunto como temporada fría. Y queda mencionar que el Vitorio del Río de la Plata tiene dos patrones carreras distintos y se definen dos estaciones, la estación fría de julio y septiembre con vientos calmos y una columna de agua estratificada y la estación cálida de diciembre-marzo con vientos moderados o fuertes y la columna de agua ya se encuentra mezclada. Luego en el laboratorio del programa de pesquerías de especies pelagicas del INIER se registra la longitud total en milímetros que de ahora más sería el ALET y las echóas el sexo el estadio de madurez sexual creo que clasificamos como maduro y maduro y se extranjeron los estómagos y fueron guardados en bolsas plásticas y conservados en el piso. Luego para el análisis general de la dieta se separaron presas bajo lupa binocular esto fue agradecido a un grupo de investigación en biología de peces acá en la facu y se identificaron a nivel infarctionómico más bajo posible esto fue mediante días de identificación y consultas a especialistas y a cada presa se le registró el número y el peso húmedo y luego también cuando encontramos bueno, presas enteras de peces y porciones de peces se la registró la longitud total en milímetros Luego también cuando encontramos presas que tenían un estado de digestión más avanzado se les trajeron los otoritos sagitales para la posterior identificación a nivel de especie y lo que se puede ver acá son, a modo de ejemplo nada más otoritos de gancho marini otoritos de ingroxión tríter otoritos de macronatricauda y otoritos de ciembros Para el número mínimo de muestras necesarias se construyeron curvas acumulativas de diversidad media utilizando el índice de diversidad de llano y para descripción cualitativa en cuanto a la dieta se construyeron los índices de porcentaje en frecuencia de juvencia porcentaje en número y porcentaje en peso Con estos tres índices se construyó el índice de importancia relativa que es el il que es igual al porcentaje de frecuencia de ocurrencia por la sumatoria del porcentaje en número y el porcentaje en peso Bien, para el análisis de la variación en la composición de la dieta se realizó para la temporada calia porque la muestra tuvo un tamaño representativo Los cambios en la composición de la dieta entonces se analizaron mediante GLM que son modelos lineales generalizados utilizando las categorías de presas más representativas y como variable de respuesta el número de presas consumidas y como variables independientes la NT de las anchoas y la sanidad superficial del mar Con los datos de temperatura de superficie del mar y la sanidad superficial del mar que tuvimos previamente construimos diagramas test y realizamos una clasificación de las salinidades en alta, mayores a 30 media de 22 a 30 y baja, menores de 22 Y, bueno, lo que se puede ver en el mapa son los glances proteados de la temporada calia con respecto al galente de esa línea superficial del mar Bien, los modelos planteados en GLM entonces fueron cuatro teniendo en cuenta la leta y la sanidad y el quinto fue el modelo nulo que es el que explica la falta de efecto de las variables sobre el consumo de las presas por parte de la comatomus antel Las cinco categorías de presas fueron la de teleoceos como gran grupo de especies óseas y la familia en Graulie y las especies en Graulie Sanchita y en Chomarini que fueron analizadas mediante una distribución de Poisson y la de la familia Siniel que fue analizada mediante una distribución migral negativa Cada modelo ajustado se calculó el valor de criterio de información de CAIQ el AIC y el modelo con el menor valor de AIC fue el mejor modelo y también se calculó el peso de CAIQ que es una comparación de un modelo determinado con respecto al mejor modelo Los análisis se realizaron todos mediante el R-Studio Y en modo de alimentación analizamos dos cuestiones la relación entre el tamaño de la comatomus antelatriz y el tamaño de las presas utilizando la longitud total de cada anchoa y el tamaño de las secciones y las presas enteras mediante un ajuste de regresiones por cuantiles y se analizó la relación de la proporción de presas seccionadas y presas enteras en función del tamaño de la comatomus antelatriz y esto fue mediante un GLM de distribución de la mirada donde la variable respuesta fue la presencia o la ausencia de las presas seccionadas enteras y la variable independiente la longitud total de comatomus antelatriz y los resultados la muestra tenía un total de 185 ejemplares para la temporada cálida y 84 para la temporada fría con un total de 269 ejemplares sin embargo las que tenían contenido correspondían a 101 ejemplares que sería el 37,54% de la marca y 81 correspondían a la temporada cálida provenientes de anchoas de entre 110 milímetros y 285 milímetros y 20 correspondían a la temporada fría provenientes de anchoas de entre 210 milímetros y 640 milímetros y lo que se puede ver acá en el gráfico es que las barras rojas corresponden a la temporada cálida y se puede ver una muestra mayor de anchoas más chicas y lo que se puede ver para la temporada fría que son las barras azules es una menor muestra para anchoas de mayor tamaño y la descripción de las composiciones se realizó a dos niveles a nivel general y por temporada la descripción general de la dieta entonces corresponde a un 99,81% de porcentaje en iris de teleosteos como gran grupo de peces óseos en comparación con los demás grupos que se encontraron que fueron los de capos cefalocos y valvos y en lo que es en porcentaje en número porcentaje en frecuencia de ocurrencia y porcentaje en iris las especies principales fueron engraulis anchoita anchoa marini y emacrona trecagua en graulis anchoita es la anchoita anchoa marini anchoa y en porcentaje en peso las especies que más contribuyeron fueron engraulis anchoita y en la corona trecagua de los demás grupos la especie que más destacó fue Artemisia noguinaris con un iris de 0,73 en 0,73 y sería el camarón bien para la destrucción de la dieta en la temporada que había entonces en porcentaje en número porcentaje en frecuencia de ocurrencia en porcentaje en iris las especies principales fueron engraulis anchoita anchoa marini y cienios que luego mediante una identificación de autoelitos pudimos llegar a una primera aproximación que corresponderían a y en cuanto al porcentaje en peso la especie que contribuyó casi exclusivamente fue engraulis anchoita para la temporada fría entonces en lo que es en porcentaje en número porcentaje en peso y porcentaje en frecuencia de ocurrencia y la especie de predominante fue macrona tricauda y macrona tricauda anchoa marini y a telicia en los milanes sin embargo el tamaño muestral no fue suficiente para realizar análisis estadísticos así que solamente se realizó una descripción de lo que encontramos bien para la análisis de evaluación en la composición de la liga en la temporal calidad entonces se construyeron los diagramas TS como había mencionado anteriormente donde se encontraron 37 estómagos para las alineadas bajas 26 estómagos para las alineadas medias y 18 estómagos para las alineadas santas y lo que se puede ver prácticamente es que para las alineadas bajas que son las que están en verde estos estómagos provenieron de anchoas entre 130 y 280 milímetros para las alineadas medias que son las barras en azul los estómagos corresponden a anchoas entre 110 y 210 milímetros y para las alineadas santas que son aflojas anchoas entre 165 y 205 milímetros bien lo que se puede ver acá son las curvas acumulativas de las tres alineadas bueno se puede ver que el tamaño de muestra es suficiente para realizar los análisis estadísticos y de este lado ella tabla con los resultados de los modelos de los GLM y se puede ver que para los teleostios y para la familia en Graulier el mejor modelo fue nulo así que esto quiere decir que ninguna de las variables que consideramos explica el consumo de estas presas en el Floreo de la Plata y para los cienios y las especies en Graulio Sánchica y en Gior Marini el mejor modelo fue el segundo el de salinidad así que quiere decir que hay un efecto de la variable de salinidad sobre el consumo de cienios en Graulio Sánchica y en Gior Marini y viéndolo gráficamente se puede ver que el consumo de Graulio Sánchica es muy elevado en salinidades altas es menor en salinidades medias es casi inexistente en salinidades bajas en cambio para la especie en Gior Marini y para los cienios es predominante en salinidades bajas y casi inexistente en salinidades medias para el modo de alimentación entonces se realizó un ajuste de regresiones por contiles al 5% al 50% y al 25% y como podemos ver gráficamente a medida que la longitud total de las anchovas aumenta el tamaño mínimo y máximo de las presas también aumenta y las de menor tamaño consumen presas de menor tamaño en un rango de entre 10 y 70 milímetros y a medida que las que aumentan el tamaño de las anchovas consumen presas de mayor tamaño en un rango en un rango 20 y 120 milímetros y también lo que se puede ver es que en GLM es que las anchovas de menor longitud total consumen una alta proporción de presas seccionadas y las de mayor longitud total consumen una alta proporción de presas enteras y algunas seccionadas y viéndolo gráficamente se puede ver acá lo mismo que las de menor tamaño consumen alta proporción de presas seccionadas con referencia de las cabezas y los troncos que están en rojo y en azul y las presas enteras las presas las anchovas mayor en longitud total consumen presas enteras que son las rositas y algunas secciones bien y esto a modo de ejemplo son las muestras que encontramos de este lado se pueden ver que se ven más secciones de peces que corresponden a cabezas a colas y a troncos y corresponden a anchovas más juveniles de entre 170 milímetros y 174 y este lado que se puede ver es que consumen más presas enteras y también algunas secciones y estas son anchovas más grandes de entre 415 y 500 milímetros que son adultos a modo del resumen entonces el formato en el historio del río de la plata consume en su gran mayoría peces teleosteos de los cuales en engrado y sanchuita a ocho amarillo y mecrona tricaba son las presas principales luego en la temporada cálida se puede ver que el consumo de engrado y sanchuita es mayor en sanidades santas menor en sanidades medias y que para las especies sancho amarillo y los cienios el consumo es predominante en sanidades bajas también pudimos ver que a medida que aumenta la talla de pomatumus antatrix aumenta el tamaño de las presas y que las menores tallas consumen una alta proporción de presas seccionadas con preferencia de las cabezas y los troncos y que las de mayor tallas consumen presas enteras y algunas seccionadas mediante una búsqueda bibliográfica pudimos ver que los juveniles como a pomatumus antatrix en el río río grande y en alguna de los patos brasil consumen pequeñas peces costeros y estuarinos como engrado y sanchuita ancho marini y musil sbp y crustáceos decápodos como artemesia luminaris y sarchirubinin y micidáceos y los adultos consumen una mayor diversidad de peces como engrado y sanchuita tracurus natami engrado ancho marini trichurus lecturus macoros la tricauda y sinos engotocupa y también el oligo santo bolensis las especies que están subrayanas son las mismas que encontramos en esta tesis así que varias especies fueron coincidentes y esto es porque las localidades de Laguna de los Patos y del Río Grande se encuentran en proximidad del Río de la Plata y entonces existiría el mismo patrón de consumo de las especies de presas principales a nivel regional y para otras regiones del mundo encontramos que como tomo suerte de atril se alimentan principalmente de peces costeros y suarinos definiendo a la especie así como visígora en la costa este de Estados Unidos consumen peces pequeños y abundantes como el alterido oxido mediano y mía en el grauido ancho a mi chile y el morodío moro de sanzano y para el Golfo de México para Mar Negro para el sudeste de África y ambas costas de Australia consumen peces pequeños y abundantes las familias en grauride plopeide y aterinide y lo que encontramos en el video de la plata es que las familias de especies más importantes fueron las de en grauride y cienide y en menor importancia aterinopsia y cromateide también vimos diferencias estacionales ya que en la temporada fría encontramos que consumían más rola tricauda y en la temporada cálida consumían ingresa anchuita anchomarini y cienide sin embargo no fue posible realizar una comparación detallada entre las temporadas por dos motivos porque la muestra de la temporada fría no fue representativa y porque existen marcadas diferencias entre las tallas y los ejemplares entre ambas temporadas ya que para la temporada cálida teníamos una muestra de juveniles de menor tamaño y la temporada fría teníamos una muestra de adultos de mayor tamaño lo que habría que hacer es ampliar la muestra sin embargo estas diferencias entre las tallas podría reflejar una migración por parte de esta especie ya que migraría hacia menores latitudes porque se encuentra entre enero y mayo frente a las costas de Mar del Plata entre junio y septiembre frente a las costas de Rio Grande Brasil y entre octubre y noviembre frente a las costas de Santa Catarina Brasil así que esta migración explicaría estas diferentes tallas que encontramos entre las temporadas bien para la temporada cálida el consumo de pesas fue diferente con respecto al granite de salinidad y en la búsqueda bibliográfica encontramos que en Gravesa Enchita registra grandes alumnas y en salinidades altas mayores a 30 esto es concordante con lo que encontramos en esta tesis y que las especies Ancho Marini y de los Cineos habitan en amplios rancos de salinidad Ancho Marini registra grandes abundancias en salinidades superficiales de 19,5 y los Cineos es una familia muy importante y abundante en usuarios en este caso en el río de la Plata se registran siete especies de las cuales puedo nombrar en la matrona tricauda en brinda canosa en microconia por bien y para no chulo las ciencias este patrón de consumo se atribuye a la flexibilidad trófica de la anchoa ya que se alimentaría en función de la distribución y la disponibilidad de las presas en las distintas alineadas dentro del actual sin embargo también habría que descartar que exista una selectividad de presa por parte de la anchoa y en cuanto al modo de alimentación existe la relación entre el tamaño de la presa consumida y el tamaño del predador viendo así que las anchoas de menos tamaño consumen pequeños peces pequeños peces y se alimentan de una alta proporción de presas seccionadas y las de mayor tamaño se alimentan de presas enteras y seccionan en menor media un patrón similar se encontró en tiburones en el ejemplo del cazón que son capaces de cortar a las presas con sus dientes y reducir así la limitación de la altura bucal para acceder a presas de mayor tamaño entre los peces óseos como como son el tátrix es una especie atípica debido a este comportamiento de seccionar a las presas y este modo de forrajeo estaría asociado al tipo de dentición ya que su doctora bucal se compone de dientes grandes en forma de dada pocos en número pero fundamente encajados a modo de ilustración este es bueno un estudio de Benis y otros de 2005 que estudiaron el aparato bucal y también una cualidad atípica que tiene es su velocidad y poracidad para capturar las presas en Juánez y Conover realizaron experimentos de laboratorio con esta especie y pudieron ver que aumenta la velocidad de natación al detectar a las presas que los ataques son dirigidos a presas aisladas y que atacan principalmente la aleta caudal en menor medida en el tronco y raramente a la cabeza sin embargo lo que encontramos en esta tesis es que había una mayor proporción de secciones de cabeza y de tronco y esto bueno lo atribuimos a que la presa utilizada en los experimentos de laboratorio era un aterinóxido en media medida que es relativamente menor en tamaño a las presas consumidas por Pocatumus en Tatrix en el río de la Plata y también porque una mente experimental no es comparable a un ambiente natural como sería en este caso en esta tesis ya que se veía afectado el comportamiento tanto de la presa como del prado y a modo de anécdota en Harmony Brand pescadores cuentan en frente de ciencias alimentarios en los que ejemplares de Pocatumus Pocatumus capturan en las presas las refugitan y continúan alimentándose de ellas y en otras investigaciones habría que revisar estudios más exhaustivos para la dieta en la temporada fría también evaluando los efectos del tamaño del cuerpo y del estadio de un buro sexual sobre la dieta y también estudios comportamentales sin embargo la presente tesis resulta un valioso aporte y el primer registro de la ecología trófica de Pocatumus en Argentina en la región historial del río La Plata y es un puntapié inicial para estudios poblacionales que permitan monitorear su estado de conservación en esta región así que estos estudios junto a una investigación más detallada sobre la ecología y la historia de vida son fundamentales para el desarrollo de programas de manejo programas de explotación y de conservación de la especie en el marco de un enfoque ecosistémico Gracias 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 Bueno, arranco Flor, fantástica la presentación, felicitaciones clarísimo todo, perfecto el tiempo, la claridad de las filminas, como lo presentaste la verdad, felicitaciones a vos y por supuesto, directores debo decir que te he visto trabajar en el laboratorio mujer de pocas palabras justas y necesarias pero con una precisión y una ahí como enfocada, concentrada en tu trabajo, haciendo, pero dijita los muestreos, tomando el peso la verdad que ha sido muy lindo verte trabajar y sé que pusiste un montón en lo personal para apoyar a esto, así que felicitaciones también por eso porque esto es un lograzo no te quiero hacer llorar pero quiero destacar quiero destacar la importancia de este momento porque me parece que es algo muy lindo lo que has logrado así que felicitaciones también a la familia y a los amigos que acompañan y dejando de lado los motivos y yendo a las preguntas o el contenido de la tesis tuve un montón de preguntas y me las respondiste todas en la discusión como tú las que iban surgiendo que me parece que hiciste una búsqueda bibliográfica y que de alguna manera como que respondiste a todas las limitaciones que tu propio estudio tuvo las fuiste tratando de salvar así que en ese aspecto impecable también lo que has lo que has escrito tengo una pregunta de curiosidad que trataste de responderlo sobre el final y digo por qué esto de de que las anchoas más pequeñas como empresas seccionadas pero unas partes de sus presas no la cola sino y me resulta como espectacular eso y me pregunto cómo podría uno intentar responder al por qué no al por qué al por qué eso si es que la detecta de frente a la presa o le resulta más fácil como que en el proceso de búsqueda de esas presas que no podría estar pasando claro en realidad lo que vi en el estudio ese de laboratorio era que ellos perseguían a las presas y la capturaban de la mitad caudal pasa que en un ambiente natural como que no sabemos bien cómo cómo funciona pero quizás podrían o sea lo que habíamos dicho era que ellos andan en el cardume y por ahí la estrategia es distinta cuando están así todos juntos entonces por ahí podrían rodearla y capturar de frente en un ambiente natural pero por ahí como entre varios por ahí la estrategia es distinta me parece habría que ponernos ahí y probar a ver qué claro sí o habría que poner cámaras no sé también una cámara estaría buena pero por ahí no al laboratorio porque esto sí, sí está bien como estanques sí, sí aplicaste muy bien es lógico que no y después otra inquietud que tengo cuando mostrabas qué porcentaje tenías de estómago con y sin contenido en las temporadas como que hay incidencia trófica bajita ¿no? en ambos casos y me pregunto si tiene que ver con que tiene que ver con cómo evacúan el alimento que al momento que vos esas anchovas te llegaron el estómago ya no tenía contenido o si está asociado ¿qué pensás vos? digamos si está asociado por ahí al momento en que las capturaste este patrón migratorio que hablabas y es que en el momento que las capturaste porque están o reproducir o en qué momento están de su ciclo de vida por ahí no están comiendo si esto lo pudieron ver a mí me pareció que era bajo quizás en especie visivo de algún tipo por ahí no, no lo pregunto te viro a vos pero no, no si llamó la atención claro sí sí son más vacíos pero así para mí por el hecho de la miración ok del momento en el que tiraron los lances pasa que bueno los lances no eran dirigidos a anchoa de rango no, por si como que salieron pero sí creo que sí, sí esto era lo que también me olvidé comentarte que no, destacar es lo que es es difícil cuando los muestreos son de oportunidad y no un diseño experimental dirigido especie y me parece que han logrado sabemos cuánto cuesta conseguir el material una muy buena representación y descripción general de una especie que no sabíamos nada para el rol que tiene junto con los otros pelágicos también en la plata porque hay un ensamble importante ahí y que consuma tanta anchovista me parece que es un recontraporte así que felicitaciones a vos y de vuelta a tus lectores por esta contribución gracias bueno flor yo también tenía algunas dudas que te haces gracias santie primero felicitarte la verdad que con la presentación como dijo Bren estuvo muy prolija estuviste muy tranquila ordenada la presentación se entendió muy bien se le dirá la familia que por ahí son los que no están entera y por ahí les cuesta por ahí seguir un poco más pero pero para mí estuvo muy bien y la tesis ya también te lo dije muy clara y muy fácil de a mí me resultó fácil de leer y y eso estuvo muy bueno así que felicitaciones a vos y y a tus directores yo tenía algunas dudas que también Bren recién las dijo y también te las había comentado me llamó la atención lo mismo la poca cantidad de contenido o la poca cantidad de animales que tenían contenido y una pregunta que yo te había hecho que por ahí no se reflejaba en el gráfico si esos bueno ahora no recuerdo creo que era el 30% de los animales que tenían contenido si el 70% que quedó afuera eran también de las mismas tallas que que los que tenían contenido o por ahí no sé en la temporada cálida eran de 100 animales los 30 que tenían contenido solamente eran los juveniles y afuera quedaron los adultos no en realidad las de la temporada cálida eran eran todos así juveniles o sea no sé qué onda el momento cuando claro porque si al momento de analizar que otra cosa también que te había preguntado era eso al momento de analizar si eran todos juveniles no podían distinguir entre adultos y juveniles porque no había no eran lo habíamos clasificado como tres uno era el macho dos era la hembra y los demás que no pudimos ver por las gonas eran juveniles eran maduros no eran imposibles bien sí después hay posibilidades que se dijeran distintas las distintas partes y por eso prevalezcan más las cabezas que las colas en realidad por lo que más o menos me han dicho hay otras especies o qué sé yo es que cuando consumen una presa se digiere toda de la misma forma o sea en qué o sea se digiere toda no es que por ahí la cola se digiere antes o la cabeza después o es como que siempre tienen la misma la misma forma de digestión por eso nos dimos cuenta en realidad que están cortados y cuando encontrás un pez se está distinguiendo dentro del estomago y a mí te encontrás todo lo que uno la compreta claro se distingue claro no mi pregunta también era eso ¿cómo hacían para distinguir que era verdaderamente un tronco y no era una pieza parcialmente digerida pero bueno ahí sí, sí en las fotitos que veía bien es como que cuando abrías en el estomago te salía el pedacito claro sí, entero o si no salía entero bien se vio bien bien la sección perfecto bueno y una última pregunta y a modo de aliento también me contaste que te habías presentado a beca de conicet sabemos que estamos en el mejor momento del país así que mi a modo de aliento no están todavía los resultados no sabemos qué va a pasar pero pase lo que pase vos seguís porque sí, sí esto es un logro que hiciste y tenés que seguirlo y van a salir las cosas un montón de caminos hay que seguir apostando si uno quiere no sé bien en qué en qué te presentaste te presentaste en conicet y si la idea me pregunto ahora si la idea es continuar parte de este trabajo o te vas a a otro a otro trabajo bien relacionado con peces seguro porque porque sé porque sé por dónde viene pero bueno no, no en realidad el plan que subimos conicet es con otra pero también incluye dieta sí dieta pero bueno incluyen un par de cositas más por ahí más un par de cositas más también bueno producción también la producción también la audiencia bueno igual es un pelástico sigue no se sabe nada sigue sigue del pelástico claro sigue del ensamble pelástico qué especial bueno éxitos todo lo mejor y felicitaciones gracias 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 gracias